¿A poco tú piensas que te di todo mi cariño? Yo esperaba tu traición, en veces pareces niño Yo supe que tú dijiste, ya la traigo atarantada Pero conmigo no cuentes, yo no estoy enamorada A mí me hacen los ojales, los puños de la camisa Para mí tú ya no vales, no me hagas morir de risa ¡Ja, ja, ja! ¿Qué esperabas chiquito? Por Dios que me causas pena, no te des tanto paquete Todavía no me conoces, yo de nadie soy juguete No te andes ilusionando con amores de pasada Lo que pasó entre nosotros, para mí fue vacilada A mí me haces los ojales, los puños de la camisa Para que lo pienses bien, contigo no voy ni a misa A mí me haces los ojales, los puños de la camisa